Juego a mover mi boca y a hacer sonidos para mi niño. Vas a conversar con tu pequeño en todo momento. Cuando estás cambiándolo de pañal, cuando estás llevándolo al baño, cuando estás llevándolo al momento de dormir, vas a explicarle qué está sucediendo. Cuéntale lo que haces tú y descríbelo. Y si él hace algún gesto, también descríbelo. Es decir, si le estás cambiando de ropa y el bebé empieza a mover un brazo, tú le dices, ¡estás moviendo el brazo! ¡Wow! ¡Me encanta ese brazo! O si movió la pierna, le vas a explicar qué ha movido su pierna. Mírale y juega a abrir y cerrar tu boca frente a él, haciendo sonidos como ¡pup! ¡pup! O ¡mmmm! Cuando hayas captado la atención de él hacia tu boca, empieza a hacer movimientos exagerados con tus lados. Sonidos sutiles que tú veas que él se divierte y tú también. Ahora toma sus manos y llévalas suavemente a tu rostro. Si las manos de él están acariciando tus ojos, explícale. Estos son los ojos de mamá. De la misma manera, si tocas su nariz o su boca, explícale qué es la nariz o la boca de mamá. Pronto tu niño aprenderá a reconocer tu voz. Y realizar este tipo de juegos le van a motivar que a futuro intente imitarlos. Y esto va a ayudar a desarrollar su lenguaje y también su desarrollo emocional. Porque el contacto contigo, papá o mamá, es lo que favorece en su estado emocional, en su autoestima. Así es que prácticalo todos los días, de 5 a 10 minutos o todas las veces que él te deje hacer. Recuerda compartir este contenido con más padres o madres que se apasionen por el desarrollo de sus pequeños.